¡Mado, chicos! Aquí tenemos la misión de la madera Vamos a ello Vamos a ver qué pasó Supuestamente hay una emboscada aquí ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Esperto! ¡Vamos! Ahora empieza a correr bien Vamos a encontrar Tenemos que encontrar e investigar las emboscadas Imagino que hubo... Aquí hicieron su emboscado Miraré por los alrededores Un montón de huellas Un grupo salió de esta zona hacia el oeste Ah, pero es que el almacenista ya está destrozado O sea, ese ya me lo he pasado Vale Vale, no, tengo que mirar todo aquí Vaciaron el carro y lo abandonaron Quien lo robó no habrá llegado muy lejos con esa carga Por la espalda mientras huía Debe de ser obra de los bandidos Debe de ser el campamento de bandidos que busco Que yo ya me lo he pasado Pero bueno, ahora tenemos que ir a buscar a los bandidos Almacen de madera La pregunta es ¿Puedo hacerlo con el almacen de madera? ¿O simplemente me acerco y lo pone como un lugar? Bueno, ya vendré Tengo tiempo de sobra Vamos a por los bandidos Vamos Venga ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! Espérate, ¿qué arco tengo puesto? Es que flipa Es que este le he mejorado miles de veces Si no valió para tomar por culo ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No tienes nada más de lo que preocuparte Todo finiquitado ¡Sí! Cuando entro en el pueblo baja él directamente a aquí O sea, yo no toco nada y él se para... Hola. Una muestra de la madera que tanto ansías. Será mejor que esos arcos que haces sean dignos del mismísimo Apolo, porque me ha costado mucho. Dios es. ¿Seguro que trabajas con Marcos? Nunca en la vida he cumplido su palabra. Yo no soy Marcos. Puede que trabaje con él, pero no somos iguales. Yo cumplo mi palabra. Coge lo tuyo, pero no le des nada a Marcos. Y por aquí nos queda... Ojo por ojo, que es lo que he hecho en esta. No nos caen en el móvil. La ostraca, porque no sé dónde está el ardo. No. Vale, supuestamente está en un edificio por ahí metido. Es que no te lo... Ah, vale. Sí, sí, sí. Normal que nos hemos agarrado, tío. Según esto, la ostraca está aquí. Tengo que subir de alguna manera. Es fácil de abrir cuando va el templo de él. ¿Cómo te fue con Marcos? Como siempre. No me ha pagado lo que me debe y ya estoy haciéndole otro encargo. ¿Por qué permites que te mangonee así? Se lo debo, ¿no? Le debo una, por algo del pasado. Ah, ¿te ha dejado dragmas? No es de ese tipo de deudas. Poca gente acogería a un fugitivo a quien sorprenden robando. Era un niño. Vaya. Yo soy una niña y no me va nada mal por el momento. Me cae muy bien, ¿eh? Dime, ¿qué quieres, Febe? ¿Conoces Causos? ¿La ciudad al otro extremo de la isla? ¿Por qué? La gente está enfermando. Mi amiga Kina también. Es por unas fiebres. Dicen que es una maldición y que necesitan ayuda de los dioses. Ya sabes que yo no lo soy. Pero, Ícaro. Es un ave. Da igual, seguro que puedes ayudar. De acuerdo, lo investigaré. Fiebre en la sangre. Aparte de que hay algo más. Comenta. Estás aquí y en el momento preciso. Me he encargado de los mercenarios y le he dado la madera a Drusilla. Confiaba plenamente en ti, amigo mío. ¿Y bien? ¿Qué plan? Eso. El cíclope y yo tenemos una cuenta que ajustar. La misma cuenta que tiene contigo, mi peleón amigo. De no ser por ti, no iría a por mí, amigo mío. Es cierto. Pero te juro que acabaré con esto. Si insisten en enviarnos a sus matones, nos aseguraremos de que sea lo último que haga. Eso es ridículo. No es una guerra. Es una puta trifulca. Tú sí que sabes cómo herirme, Alexios. No es tan difícil. Créeme. ¿Qué es lo que más valora el cíclope? Sus hombres, tierras, barcos... ¡No! Su ojo de obsidiana. Ve al grano, Marcos. ¡Oh, vale! Vamos a robárselo. ¿Estás loco? ¿Te quedas con sus dragmas y luego le robas el ojo? Tenerlo significa que ganamos y luego lo vendemos. Matamos dos pájaros de un ojo de obsidiana. Será mejor que no se mueva o perderá los dos ojos. No, no. Hay que hacerlo sin que el cíclope se entere. No pueden verte. Me vendrá muy bien mi nuevo arco. Guarda el ojo en su casa. Es demasiado valioso para sacarlo. Muy prudente hasta que le demuestres lo equivocado que está. Espera a que el sol se ponga. Cuélate y tráeme el ojo. No voy a preguntarle a dónde vive porque es donde vive. Tráeme el ojo y demostraré que te equivocas. Recuerda, nadie puede verte. Entendido. Hazlo y nuestras cabezas no serán trofeos del cíclope cuando éste regrese. Y ahora a buscar el ojo. Si es tan valioso como dice Marcos, estará escondido. Ni tanto que está escondido. ¿Qué pone aquí? Un poco de hierro. No, se pone más madera, tío. Mi mayor problema ahora mismo es que madera no sé dónde me... Hay más hierro que madera en los campos. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Ahora me subo arriba. Descanso. Miento por la noche. Y ya pues termino con la guarida esta del cíclope. No sé si me imaginaba que íbamos a tener que entrar. Tampoco tengo por qué pelearme. No, es verdad que he estado... Está bastante cerca. No, no, es verdad. No, es verdad que me es muy fácil. ¡El cuidado de saltarines! Tampoco me hagas una molestancia. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Acaba con ellos y un problema menos del que preocuparse. Además, estos extranjeros parecen tan ricos como Creso. El cíclope les paga muy bien. Todos salimos ganando. ¿Cómo es que estaba poniendo esa frase? Mal no nos irá. ¿Qué tengo que perder? ¿Tú? Si eres un ganador donde los haya. Qué cabrón, tío. ¿Dónde están? En una casa abandonada de la costa oriental. ¿Quién sabe qué áureas fortunas brillan en su escondite? Envíalos a laves. Saquea todo cuanto tengan y seremos ricos. Bueno, si estos visitantes no son de Cefalonia, ¿de dónde salen? Yo pregunto eso, o sea, el resto lo sé. Lo único que sé es que Cefalonia es el último lugar que verán. Porque esto sí lo sé. Esto será para cuando juegas el otro tipo de juego. Pero yo me quedaré esas áureas fortunas. No es negociable. ¿Ni un dragma para el hombre que te envió? El resto va a pagar tu deuda. Son mis condiciones. Oh, vale, vale. Y ahora enseñales a esos forasteros qué es ser un Cefalonio. ¿A tu sangre o la suya? Madre de Dios. Nivel 6. Bueno, espérate. Vamos a intentar... No, vamos a hacer lo otro. Vale. Lo único que es algo peor. Hombre, el 1500 está bastante bien ahora mismo, eh. También te lo digo. Habilidades. Vamos a subir a el asesinato ya. Ah, requiere un nivel 16. Me gusta. Me gusta. Quiero decir. Ja. No, vamos a subir. Vale, lo único ¿Qué es eso? Vale ¿Qué es eso? No he hecho nada, la verdad, pero... El Chuy no voy a hacer esta misión, vamos a ver que estos dos cofres que narices son Esto también se lo haremos en la siguiente Vamos a ir a por estos dos cofres Tampoco quiero ir a capítulos muy largos Ya que por desgracia no... Y luego subirlos me cuesta una puñetera locura La casa abandonada y también la gente Me queda otro cofre aquí abajo Ay que me ahogo chicos Vale, esta es la de los aldeanos enfermos que están ahí Pero bueno, de momento no quiero hacer eso Poco a poco A arriba Puedo hacerla rápida, vamos a hacerla rápida, venga va Debo intentar que no me vean No me he quedado No me he dejado No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Preparate amor No te preocupes Vemos, vamos Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!